A ver unas palabras que tenga que decir joven Ahora tradúzcamelo porque soy bien pendejo Yo que soy muy herido Si no regresas a mi nunca fui a mi Pero yo se que si va a regresar Yo también pero tiene que ver con mucho tiempo No mucho, no mucho pero por ahí Bueno tenemos que vivir un poco La frase de cual es no hay cielo No hay cielo en el infierno Todos lo vivimos Todos lo vivimos aquí Ahorita, en el momento Right here, right now Hay una palabra Que huevos Huevos con novia o que pedo Huevos a mi Huevos a mi A ver ya Ay puta madre Oye Oye, tu no te acuerdas como se llama una canción que se llama ¿Qué? Ay, espérate, una canción que se llama No No, espérate, güey ¿Cómo va? Espérame Que dice Baby I love it, I want you Ay, espérate Que es como Dejármelo como cambiar, ¿no? Celebrity Me No se llama la baby Baby A ver DJ Y el Tú grabando y yo No me la Ay, eso qué Estás en tu casa Ay, eso qué Mira nada más Diga, miren, a ver El, el ¿Cómo? ¿La peluca? Ah, digan Que esto es caluca Bueno, es con que se las vergas con peluca Bajaje, güey Y te va a tirar la voz Y no se dice ¡Pum! ¡Pum! ¡Sí! ¿inary Often ¡Incheles Madre! ¡Fuerda, que cabula! ¡Eso qué Eso no es lo que es Eso no es una es cabeza estúpida, güey Y a veces se terminó Y a veces ¡Vamosame ¡Incheles! ¡Madre! ¡Ay, tú que cabula! ¡Inchelesada! Eso me está crezando, groß 75 ¿En qué cabeza?